hola chicos soy etherkree y tenemos en el mensaje del día otra vez este bug medio raro que es este que te hace aparecer el pack en la tienda antes de tiempo tenemos este pack bone collector party pack de la colección killer que nos da experiencia adicional y demás al tenerlo equipado con otros amigos y solamente aparece desde aquí desde el mensaje del día acá tenemos que poner ir a la tienda y acá tenemos que apretar el 5 en pc por ejemplo para agregarlo a la lista de deseos y que ya te quede el pack ahí para que lo puedas tener si te salís te va a perder y no a volver a aparecer hasta la fecha en la que tenga que salir este pack verdaderamente no sé qué fecha es calculo que será mañana o pasado pero aparece acá antes de tiempo este pack sale 1800 cp es una skin para raptor se llama nómada el detalle de esta skin nómada es que tiene esos esqueletos tatuados con la máscara y la peluca esta de heno o paja o como quieran decirle trae dos armas sin trazadoras una sba 545 que está buena está linda tiene hay unos huesitos unos cada unas calaveras acá los cráneos en el cargador lamentablemente no tiene cargador de 60 o si no estaría bueno porque te queda el cargador fachero para todas las armas además nuestra una cat amr que también está linda tiene unos huesitos y demás más para corta distancia tenemos cerrojo empuñadora trasera culata mira y cañón y para la sba tenemos boca de cañón cañón miraculata empuñadora trasera y para de contar además cuenta con un adhesivo grande también trae una calcomanía de arma y por último un amuleto de armas al de 1800 cp al conseguirtela ya sabes que si te la equipas vas a recibir experiencia adicional cuando tu grupo y tú jueguen con aspectos de asesino obtener xp dobles y xp doble de arma al jugar en un grupo de al menos dos jugadores además de obtener xp del pase de batalla si juegas en un grupo de tres o más y estos son los packs que forman parte de esta colección killer party pack tenemos porcelain bueno porcelain se repite tenemos sería el clip bone collect y por último sería la skin del payasito que todavía no ha salido de puntaje le voy a poner un 6 a esto no está aprobado porque no me gusta pero no le agregan remates no le agregan trazadoras todos los packs deberían venir aunque sea con una trazadora de algo mínimo trazadoras algo que te llame la atención y digas bueno listo está buena el arma me lo consigo porque tiene trazadoras por lo menos y se las puedo poner a otras armas mínimamente y en fin chicos así es el pack bone collector party pack de la colección killer si el vídeo te gustó te sirve para ver si te conseguís este pack o no espero que dejes tu like te suscribas activa la campanita para ver todos los vídeos y nos vemos en las guerras venideras adiós y